Buenas tardes muchachas, hoy nada más les voy a saludar de voz porque quiero mostrarles netamente el trabajo del cepillo facial. Ahí les debo la platicadita previa. Miren, voy a aplicar lo que es el maquillaje por un lado y por el otro de la naranja, ¿ok? Vamos a utilizar la naranja pensando en nuestra piel porosita, ¿verdad? La mayoría tenemos ese problemita. Vamos a aplicar el maquillaje. Discúlpenme las que lleguen a aparecer por ahí. Ahorita les contesto sus saluditos. Bueno, vamos a dejar orear un ratito para que el maquillaje se seque. Más bien, empiece a impregnarse en la naranja, ¿ok? Por aquí tengo también mi charola con el polvo traslúcido, el maquillaje en polvo compacto más bien, para sellar ambos lados, ¿verdad? Donde puse maquillaje. Vamos a simular lo que generalmente ponemos en nuestro rostro, que es lo que ya en la noche vamos a quitar, ¿verdad? Vamos a sellar por acá también. Lo estoy poniendo un Time Wise de larga duración. Es el maquillaje estrella de Mary Kay. Y se me antoja poner también algo de rubor, ¿qué les parece? Vamos a poner un poquito de Copper Glow, ¿sí? Para más o menos lo que ponemos en nuestro rostro todos los días. Muy bien. Vamos a dejar que se selle, que se impregne por completo. Perfecto. Aprovecho para decirles el por qué quise hacer este video así, rapidito. Porque este mes el cepillo de limpieza facial de Mary Kay está en promoción. De 814 está 819 más bien, creo. Ay, perdónenme, miren, aquí los tengo, aquí lo tengo la oferta. A ver si lo alcanzan a ver. Está a 689, ¿sí? Para que vean ustedes el trabajo del cepillo y se apuren a lograr esta promoción. Bueno, ya selló aquí el maquillaje. Quiero que vean ustedes lo que hacemos generalmente, porque siento que la mayoría, y me incluyo hasta hace poquito, usamos solo nuestras manos, ¿verdad? Para hacer la limpieza facial. Miren, esto es lo que hacemos nosotros. Humedecemos, vamos a poner una gotita de nuestra limpiadora, y entonces masajeamos, ¿verdad? Masajeamos y masajeamos para quitarlo. Muy bien. Algo así. Y bueno, el maquillaje efectivamente se empieza a remover, ¿verdad? Ahora, tallamos, vamos a suponer que lo hacemos suavemente, espero que así sea, muchachas, no maltraten su cara. Y enjuagamos. Enjuagamos y enjuagamos. No te preocupes, mijo, la mesa está bien protegida. Y luego secamos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes alcanzan a apreciar, pero definitivamente se siguen viendo rastros de maquillaje en alguno de los poros de la naranja. ¿Sí? Ahí si ustedes lo alcanzan a ver. De hecho, yo aquí que la puedo poner a contraluz, todavía se mira así como que beigecita. Ahora vamos a ver el trabajo del cepillo, ¿sí? Vamos a humedecer igual. Ponemos su gotita de limpiadora. Hay que humedecer un poquito el cepillo. Yo tengo el moradito porque fue una versión especial, edición, perdónenme. Y vamos a limpiar. Miren, no es necesario, de hecho hasta la limpieza es mucho más rápida. No es necesario pasarme todo el tiempo aquí. Me hubiera puesto a cronometrar, ¿verdad? El tiempo. Esto es lo que se logra, miren. Aquí queda el maquillaje. Enjuagamos. Y definitivamente, ya ni hace falta restregar la toalla en la naranja para que ustedes vean la diferencia. Queda totalmente, muchachas. Todos los poros están limpios. Esa es la función del cepillo. Retira las impurezas y suciedad de su piel hasta un 80% más que cuando lo hacemos con nuestras manos. Yo las invito a que aprovechen esta promoción con su consultora favorita, o sea, yo. Y me digan si alguien más va a ocupar su cepillo. Esta promoción, este es el lado que limpie con las manos. O sea, ¿qué no entenderán los vendedores de mi colonia que estoy haciendo un video? Ay, qué vergüenza. Bueno, este es el lado que limpiamos con las manos, ¿sí? A ver, por ahí, es que yo no alcanzo a confirmarlo porque no estoy de frente. Saben que quise grabarlo con la cámara, la normalita así del iPhone porque tiene mejor nitidez que la cámara donde salgo yo. Este es el lado que usé, en el que usé más bien el cepillito y está totalmente limpio. Por ahí a algunas clientas favoritas que ya me lo pidieron, el cepillo, les prometí que les iba a hacer este video. Se ve radicalmente la diferencia en serio en persona. Ahorita le tomo foto y lo publico, ¿sí? Para que vean aquí desde el ángulo que lo estoy viendo yo. Entonces, si lo van a querer, aprovechen este mes de promoción. Son más de 100 pesos de ahorro y vale muchísimo la pena. El cepillo viene lo que son las pilas y vienen dos cabezales, ¿ok? En edición normal es blanco, vaya. Este, y es una súper herramienta para su limpieza facial. Ojalá que hayan podido constatar este, el objetivo, ¿verdad? Mi objetivo más bien. Este, cualquier duda estoy a sus órdenes. Que pasen buen día, chicas. Hasta luego. ¡Gracias!